Gracias también por los saludos y por esta cercanía y por esta nota que quieren compartir con toda la comunidad sancarlina. Así es, el día del párroco y el día de todos los sacerdotes, porque la iglesia celebra San Juan María Vianey, más conocido como el cura de Ars, que en nuestro templo parroquial está pintado la imagen de San Juan María Vianey arriba del techo. Y bueno, es un día sacerdotal para dar gracias a Dios, pero también para tener muy presente en la oración por toda la gente que se nos encomienda a los sacerdotes acompañar. ¿Y hay vocaciones sacerdotales nuevas que van surgiendo? Mirá, sí, van surgiendo pero muy pocos. Si uno se pone a mirar unos años atrás o cuando yo estaba en el seminario, y el número también de ordenaciones ha disminuido muchísimo. En total serán unos 23 jóvenes, juntos con los que pertenecen a la diócesis de Rafaela, que estudian también en el seminario nuestro de Santa Fe. Así que ese es el número aproximado que hay en total. ¿23 para nuestra diócesis? No, para todo. ¿Para toda la provincia? Con los de la diócesis de Rafaela. Nuestros de la diócesis de Santa Fe serán, calculo, 18, algo así. Pero son muy pocos, digamos. Comparado a antes, esto es un fenómeno que está, digamos, que es a nivel general. A veces cuando lo veíamos lejano, la crisis vocacional en Europa, también en Latinoamérica está. Y a veces por ahí pasa esto, digamos, los países asiáticos, africanos, impresionantes las vocaciones que van surgiendo. Las congregaciones misioneras religiosas, como es, lo ven muy bien. Por eso a veces también a nuestra patria llegan muchos misioneros africanos, congoleños, de distintos lugares. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que tiene el sacerdote o el cura parro con estos tiempos? Más allá de las celebraciones religiosas que son una formalidad y que tienen que ver con renovar en nuestro espíritu cristiano. ¿Cuáles son esos nuevos desafíos que ustedes dicen, bueno, la sociedad está demandando esto, tenemos que cumplir? Mira, justamente ayer tuvimos el encuentro sacerdotal de todos los sacerdotes de las dioses y que siempre se hace en este contexto de este día. Hubo años que se hizo el mismo 4 de agosto. Y bueno, en los trabajos en grupo que tuvimos que compartir y realizar, un poco por ahí la pregunta disparadora o motivadora era cuáles son los desafíos justamente que tenemos que enfrentar en este tiempo de pandemia, qué es lo que a veces por ahí uno en las comunidades ve y demanda. Y yo creo que muchos coincidimos en esto, es decir, la necesidad de la gente de ser escuchados frente a esta pandemia, frente a toda esta situación que estamos viviendo. Creo que en primer lugar, eso, y bueno, eso yo lo veo aquí en San Carlos. Cuando uno charla con la gente o la gente pide para charlar, para ser acompañada por momentos de dolor, de la muerte, distintas situaciones, uno ve eso, la necesidad de ser escuchado por un lado. Por otro lado, bueno, uno no puede programar a veces a futuro, que eso un poco también lo pensábamos y yo mismo lo pienso aquí en San Carlos, uno no puede andar pensando, proyectando hacia el año que viene porque por ahí no sabe, digamos, cómo va todo esto, el mismo obispo lo decía. Es decir, a veces es el ir proyectando en el día a día, o a veces, bueno, uno en el mes que viene, pero a veces no tanto a lo lergo, porque bueno, uno no sabe cómo vamos a seguir desarrollando toda esta situación de pandemia que está viviendo. Y después también hay otra situación, que uno lo ve en la gente y lo compartimos con los sacerdotes, entonces yo por ahí no me sentía un poco extraño, porque le digo, charlando con un sacerdote que está en la zona de la costa Santa Fecina, otro que está en otros pueblos, pero la realidad es la misma frente a lo pastoral y frente a la situación de la gente. Mucha gente que por ahí, bueno, con todo esto de la pandemia, bueno, está todavía que no ha vuelto a la práctica justamente religiosa. Otros con el miedo, con el cuidado, es cierto, tenemos que cuidarnos todos. Y a su vez, otros por ahí, grandes desafíos que se van surgiendo. El obispo nos hacía unas preguntas, ¿cuáles son esos brotes nuevos de vida que surgen en todo esto? También para que la trabajemos. Y bueno, y cada uno por ahí también descubría en las distintas comunidades. Yo creo que aquí en la comunidad San Carlina, por un lado, es esto que yo digo, la necesidad de la escucha y la gente que también tiene esta necesidad. Por otro lado, es un poco lo que surgió en la semana antes del Corpus Christi, de la adoración del Santísimo, que también es otro fruto, que bueno, todos los días tenemos ese momento para que la gente venga a orar. Y en segundo lugar, un poco, bueno, esto de retomar las actividades. Es decir, ya hemos retomado la catequesis presencial y bueno, el compartir por ahí con los chicos, con los padres, a uno le hace mucho bien. Que también es lo que a nosotros también como sacerdotes por ahí nos falta, el compartir con otros hermanos sacerdotes. Y ayer el encuentro fue muy fructífero en ese sentido. Ariel, que sigas disfrutando tu día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Yo también, bueno, como lo he dicho en los avisos parroquiales, mi oración y en la misa de hoy por todos los sacerdotes de la diócesis, por nuestro querido padre Juan José, que también, bueno, es el párroco emérito de esta parroquia. Así que, bueno, esta tarde lo voy a ir a visitar, a saludar. Y bueno, a seguir trabajando por la nueva evangelización los unos a los otros y aquí en nuestra ciudad principalmente. Y bueno, pues,